140. Hacia los montes. Entonces, los que estuvieran en Judea huyan hacia los montes. Jesús, Mateo, capítulo 24, versículo 16. Refiriéndose a los instantes dolorosos que señalarían la renovación planetaria, aconsejó el Maestro a los que estuviesen en Judea procurar los montes. La advertencia es profunda, porque por el término Judea debemos tomar la región espiritual, de cuantos por las aspiraciones íntimas se aproximen al Maestro para la suprema iluminación. Y la actualidad de la tierra es de los más fuertes cuadros de ese género. En todos los rincones se establecen luchas y ruinas. Venenos mortíferos son inoculados por la política inconsistente en las masas populares. Los lugares bajos están repletos de neblinas tremendas. Los lugares santos permanecen llenos de tinieblas abominables. Algunos hombres caminan al siniestro clarear de incendios. Se abona el suelo con sangre y lágrimas para la siembra del porvenir. Ha llegado el instante de retirarse los que permanecen en Judea hacia los montes. De las ideas superiores, es indispensable se mantenga el discípulo del bien en las alturas espirituales, sin abandonar la cooperación elevada que el Señor ejemplificó en la tierra. Que ahí consolide su posición de colaborador fiel, invencible en la paz y en la esperanza. Convenciendo de que, después del paso de los hombres de la perturbación, portadores de destrozos y lágrimas, son los hijos del trabajo que siembran la alegría de nuevo y reconstruyen el edificio de la vida. 141. Peor para ellos. Entonces comenzó a decirles, hoy se cumplió esta escritura delante de vosotros. Lucas capítulo 4, versículo 21. Tomando lugar en la sinagoga de Nazaret, exclamó Jesús ante las personas que lo oían, después de leer algunas promesas de Isaías. Hoy se cumplió esta escritura delante de vosotros. Las agrupaciones religiosas son casi siempre buscadas por investigadores curiosos que, a primera vista, parecen vagabundos en su marcha. Sin embargo, es forzoso reconocer que hay siempre ascendientes espirituales impulsando a sus espíritus a examinar y consultar. Ellos mismos no sabrían definir este llamado sutil y silencioso que a veces los obliga a oír grandes discursos, extensas explicaciones, exposiciones y aclaramientos que aparentemente no les interesan. En varias circunstancias afirman tolerar el asunto en vista del código de gentileza y del respeto mutuo. Entretanto, no es así. Existe algo más fuerte, más allá de las buenas maneras que los compelen a oír. Es que sonó el momento de la revelación espiritual para ellos. Muchos continúan indiferentes, irónicos y recalcitrantes. Más, la responsabilidad del conocimiento ya les pesa en los hombros. Y si pudiesen sentir la verdad con más claridad, albergarían la cariñosa amonestación del Maestro en lo íntimo del alma. Hoy se cumple esta escritura delante de vosotros. La misericordia fue dispensada. Jesús ha ofrecido algo de su bondad infinita. Se cumplió la divina palabra. Si los interesados no se beneficiaren con ella, peor para ellos. Jesús 142 Un solo Señor Ningún siervo puede servir a dos señores. Jesús Lucas capítulo 16 Versículo 13 Si los cristianos de todos los tiempos encontraron dolorosas situaciones de perplejidad en los caminos del mundo, es porque, después de los apóstoles y de los mártires, la mayoría ha cooperado en la divulgación de falsos sentimientos con respecto al Señor al que deben servir. Como el reino de Cristo aún no es de la tierra, no se puede satisfacer a Jesús y al mundo a un soplo de tiempo. El vicio y el deber no se alían en la marcha diaria. ¿Qué decir de un hombre que pretende dirigir dos centros de actividad antagónica en esfuerzo simultáneo? Cristo es la línea central de nuestras meditaciones. Él es el Señor único, después de Dios, para los hijos de la tierra, con derechos inalienables, por cuanto es nuestra luz del primer día evolutivo que nos guía para la redención con los sacrificios de su amor. Somos siervos de Él. Precisamos atenderle a los intereses sublimes con humildad. Y para eso, es necesario no ir del mundo ni de las responsabilidades que nos rodean, sino transformar la parte de servicio confiada a nuestro esfuerzo en los círculos de lucha, en célula de trabajo de Cristo. La tarea primordial del discípulo es, por tanto, comprender el carácter transitorio de la existencia carnal, consagrarse al Maestro como centro de la vida y ofrecer a los semejantes sus divinos beneficios. 143. Legión del mal. Jesús le preguntó, ¿Cuál es tu nombre? A lo que Él respondió, Legión es mi nombre, porque somos muchos. Marcos, capítulo 5, versículo 9. El Maestro legó una inolvidable lección a los discípulos en este pasaje de los Evangelios. Dispensador del bien y de la paz, se aproxima Jesús al espíritu perverso que los recibe en desesperación. Cristo no se impacienta e indaga cariñosamente por su nombre, respondiéndole el interpelado, me llamo Legión porque somos muchos. Los aprendices que lo seguían no supieron interpretar la escena en toda su expresión simbólica y hasta hoy se pregunta por el contenido de la ocurrencia con justificable extrañeza. Es que el Señor deseaba transmitir inmortal enseñanza a los compañeros de tareas redentoras, al frente del espíritu delincuente y perturbado. Él era apenas uno, el interlocutor, entre tanto, se denominaba Legión, representaba a una mayoría abrumadora y personificaba la masa vastísima de las intenciones inferiores y criminales. Revelaba el Maestro que por indeterminado tiempo el bien estaría en proporción diminuta comparado al mal en aludes arrasadores. Si te encuentras, pues, al servicio de Cristo en la tierra, no te olvides de perseverar en el bien dentro de todas las horas de la vida, convencido de que el mal se hace sentir alrededor y a la manera de Legión amenazadora, exigiendo profunda serenidad y gran confianza en Cristo, con trabajo y vigilancia hacia la victoria final. 144. ¿Qué tenemos que ver con Cristo? Ah, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Viniste a destruirnos? Bien sé quién eres, el Santo de Dios. Marcos, capítulo 1, versículo 24. Gran error es suponer que el Divino Maestro hubiese terminado el servicio activo en el Calvario. Jesús continúa caminando en todas las direcciones del mundo. Su Evangelio Redentor va triunfando palmo a palmo en el terreno de los corazones. Semejante circunstancia debe ser recordada porque también los espíritus maléficos intentan repeler al Señor diariamente. Se refiere el Evangelista a entidades perversas que subyugan el cuerpo de un hombre. Entretanto, esas inteligencias infernales prosiguen dominando a vastos organismos del mundo en la edificación de la política que es erigida para mantener los principios del orden divino. Aquellas surgen bajo los nombres de discórdia y tiranía en el intercambio comercial formado para establecer la fraternidad. Aparecen con los apellidos de ambición y egoísmo en las religiones y en las ciencias que son organizaciones sagradas del progreso universal. Responden a denominaciones tales como orgullo, vanidad, dogmatismo e intolerancia sectaria. No solamente el cuerpo de las criaturas humanas padece la obsesión de espíritus perversos, las agrupaciones e instituciones de los hombres sufren mucho más y cuando Jesús se aproxima a través del evangelio, personas y organizaciones indagan con prisa. ¿Qué tenemos con Cristo? ¿Qué tenemos que ver con la vida espiritual? Es necesario permanecer vigilante al frente de tales sutilezas por cuanto el adversario va penetrando también los círculos del espiritismo evangélico vestido con las túnicas brillantes de la falsa ciencia.